Ángel Murad tuvo en la etapa más dura del aislamiento una idea muy original y a la vista de los resultados nada descabellada. Un motor de Renault 12 montado sobre una férrea estructura de ángulos que además incorporaban a un arado en su parte trasera. La decisión rindió sus frutos y así Ángel se pudo dar el gusto de labrar su tierra. Inventar algo como para poder trabajar la tierra y no complicar la vida a nadie porque los otros operantes no pueden salir a trabajar y bueno, entonces nosotros no queríamos perder otro año. Es que al estar a 7 kilómetros y medio de Pomona y tener un campo de 5 hectáreas no resulta rentable para aquellos que prestan el servicio de movimientos de suelo ir hasta ese lugar. Junto a su mujer buscaron un auto con un buen motor de precio accesible. Dieron con la máquina justa. El 12 resultó tener una unidad motora noble y confiable. Con la salida del sol, Ángel, motivado por los resultados, sale de su casa, se sube a la máquina y comienza a labrar la tierra que pronto se cubrirá de avena y será la comida de chanchos, aves y los terneros por venir. Estoy contenta de poder acompañarlo en los proyectos que él se propone y bueno, esta invención fue algo bárbaro porque él tiene mucha capacidad, es muy inteligente. Siempre que se propone sus metas, trato de acompañarlo para que las pueda cumplir. Se compró ángulo, se hizo un chasis de ángulo bueno y ángulo para hacer las parrillas, del R12 el único que se utilizó, motor, caja y volante y la butaca, después el resto todo casero. Él me decía, bueno podríamos comprar, vamos a ir averiguando, estuvimos mirando los compraventas hasta que salió la compra de ese auto y bueno, lo fui filmando que él no quería, pero bueno, yo sabía que era hecho con mucho esfuerzo, así que bueno, lo fui acompañando. En este momento vamos a hacer este paño, lo vamos a hacer de alfalfa y después vamos a hacer dos paños más de avena, ya como para tener, ya nos agarra la primavera, ya nos agarra la parte de verano con pastura. Lo de Ángel y Viviana no deja de sorprender y es el ejemplo cabal de que cuando hay ganas de superar algún inconveniente, con buena vibra y empeño, no hay nada imposible.